Los juegos de la saga Call of Duty suelen ser juegos simples en su premisa, pero que pueden hacernos sentir emociones verdaderas. Pero sin lugar a dudas, una de las peores emociones que un juego nos puede provocar es esa emoción que tenemos cuando estamos disfrutando de una gran historia, cuando estamos súper envueltos en la narrativa del juego, cuando hemos gozado de la jugabilidad, estamos deseando ver ese final y termina de la peor manera, con un cliffhanger. Es verdad que nunca un juego de la saga ha terminado con un continuará, pero esos finales abiertos que nos dejan más preguntas que respuestas son algo interesante, porque está bien, como jugadores podemos tener paciencia y esperar a ver cómo continúa la historia, la cosa es que en estos casos seguimos esperando y esperando y esperando, hasta que un día nos damos cuenta de que ese juego que tanto queríamos ya tiene más de 10 años y probablemente nunca verá su continuación. Para eso estamos nosotros aquí, porque tenemos mucha fe de que esas historias van a ser continuadas, o al menos así lo queremos y lo anhelamos, por lo que para recordar esos bellos juegos que nos dejaron en vilo, para mantener la fe viva de que vendrán, vamos a ver los juegos de Call of Duty que quedaron con su historia en suspenso. Black Ops 3 es un juego muy polarizante dentro de la comunidad, o lo odias o lo amas, no hay de otra. Esto pasa especialmente en los modos multijugador y zombies, pero lamentablemente la campaña no pudo escapar de eso. Y lo sé, sé que la campaña de este juego está ridículamente mal contada, sé que tiene muchísimas deficiencias, pero también sé que si hubiera estado bien contada, tranquilamente pudo haber sido una de las mejores campañas de la saga, en la historia de Call of Duty. Por eso es que cuando llegamos a ese final y purgamos nuestra interfaz neuronal directa, es tan sorprendente descubrir que nuestro personaje durante toda la campaña no se trató de nadie más, ni nadie menos, que del buen... Siento que la historia de este juego es magnífica, que esta revelación pudo ser muchísimo más impactante de lo que terminó siendo, pero que por la decepción que fue esta campaña, nadie nunca pidió una secuela, Pero para los que entendimos verdaderamente la historia, siempre nos quedarán interrogantes como ¿Qué pasó con Taylor después de su inconveniente con Corvus? ¿Qué pasó con el equipo de Taylor como tal? ¿Qué pasó con el propio Hendrix en verdad? Son tantas las preguntas, son tantos los elementos que quedaron en el aire que tranquilamente se pudo hacer una secuela Y después de todas las decepciones que nos hemos llevado, no creo que a nadie le moleste tener un Call of Duty situado en el universo Cyberpunk que con tanto cariño construyó Treyarch Como dije, es lamentable que por el pésimo desempeño de esta campaña, nunca vayamos a ver una continuación de esta grandiosa historia Con Black Ops 2 yo creo que vamos a las antípodas, el caso es totalmente el contrario, la campaña de Black Ops 2 fue tan buena o por lo menos tan bien ejecutada que a todos nos parece que fue terminada de manera prematura Después de toda la maravillosa historia que se nos contó en el pasado de Mason, Woods, Menéndez, tuvimos el desarrollo de la historia en el futuro que si bien no tiene la misma calidad, se estaba calentando muy bien y nos entregaron misiones legendarias que nos estaban llevando a algo más grande Esta trama futurista nos presenta algo realmente épico, con Menéndez perdiendo verdaderamente la cabeza, teniéndonos al borde de una tercera guerra mundial Y el juego sabe crear buenas expectativas, los peligros se hacen cada vez más evidentes, el bueno de Raúl ya nos tiene comido mucho terreno En parte me recuerda a las misiones de los Rangers en Modern Warfare 2, allí se cocinaba a fuego lento la invasión, terminando en una batalla en la Casa Blanca brutal por el control del país Aquí es más o menos lo mismo, el juego se ha encargado de calentar los motores y prepararnos para un tercer acto fenomenal, y cuando creemos que todo va para arriba, el juego se acaba Eso me parece realmente decepcionante, con esto no digo que Black Ops 2 tenga un mal final, ni mucho menos una mala campaña Lo que digo es que pudo ser muchísimo más, sobre todo porque en el final en el que dejamos vivo a Menéndez, nos promete regresar dentro de un año Y la verdad hubiera estado bastante bien que al menos la tercera entrega de la saga continuara allí Hubiera sido muy interesante, ya que responderían varias incógnitas, porque por ejemplo, si nos vamos a Black Ops 4, nos damos cuenta que no tenemos ni idea de que pasó con Menéndez ni con David Mason Dejando muchísimas cosas en el aire, demasiadas, para haber sido tan buena campaña como lo fue Por lo que siempre voy a sentir necesaria una tercera entrega de esta saga Advance Warfare es sin duda de las entregas más polémicas que tiene la saga, dividiendo a la comunidad de gran manera En menor medida que Black Ops 3, pero siendo igualmente polarizante Sé que hay muchos a los que no les gusta su campaña, pero a los que sí, valoramos todo lo que se hizo en este juego Sledgehammer Games apostó por la construcción de un nuevo universo, algo muy alejado de lo que habíamos visto Sobre todo por el hecho de que este fue el primer juego de la saga con incluir la movilidad avanzada Y llevarnos a una época verdaderamente futurista Sledgehammer Games en ese sentido la tenía muy complicada, pero en mi opinión, lograron sacar un juego más que decente En gran parte gracias a la dedicación que pusieron en construirnos este mundo Que funciona de manera muy particular, o sea, la idea de una PMC hipermasiva queriendo tomar el control del mundo Es una trama bastante interesante, más si es llevada por el genio que es Kevin Spacey Por todo esto es que el final me parece muy anticlimático, muy insatisfactorio No se nos permitió tomar ninguna decisión, simplemente matamos a Irons y ya está Lo peor es que no se nos dice nada más, jamás nos enteramos de que fueron de las vidas de Mitchell, Ilona, Gideon No sabemos si esta invasión sirvió definitivamente para desarticular a Atlas O si alguien más tomó el bando y siguió plantándole cara al resto del mundo La de Advanced Warfare es una historia con mucho potencial Que si hubiera sido mejor llevada, estaríamos hablando de uno de los mejores juegos de la saga Y una posible secuela pudo ser mucho mejor Creo personalmente que corrieron demasiado con este juego La trama del KVA no debió acabarse tan pronto Y la revelación de Irons como antagonista pudo ser mejor construida Si se hubiera invertido más tiempo, hubiéramos podido tener algo similar a Black Ops 2 Donde se le diera opciones al jugador para personalizar su aventura con base en sus propias decisiones Lo malo es que en su lugar, nos dieron una historia bastante incompleta Que cuando terminó, nos dejó muchas más preguntas que respuestas a todos Lo bueno es que de todos los juegos que hemos visto hasta ahora Este es el que más papeletas tiene para tener una segunda parte Así lo veo yo, así que solo nos queda esperar Infinite Warfare es un caso particular dentro de la saga En tan solo unos años pasó de ser el juego más odiado de toda la franquicia A ser reconocido como uno de los mejores productos que el nombre Call of Duty jamás ha ofrecido al mercado Cuando nos metemos de lleno en su historia, encontramos mucho por abordar La campaña nos cuenta el como las fuerzas de la tierra están intentando defenderse de un mal que lo supera notablemente Teniendo que pelear con uñas y dientes con tal de garantizar la supervivencia del planeta La narrativa de este juego es más que interesante Contándose en la clásica estructura de misiones de Call of Duty Eso sí, añadiendo cosas como una safe house y misiones secundarias Que nos desbloquean recursos y nos permiten desarrollar mejores lazos con los demás personajes del elenco Y creo yo que ahí está la clave Infinite Warfare es un juego de narrativa simple La historia no es nada que no hayamos visto ya en infinidad de formas Incluso dentro de la propia saga Pero la manera en la que este juego gestiona a sus personajes es sencillamente maravillosa Dándonos al que a día de hoy sigo considerando el mejor protagonista que la saga ha ofrecido Nick Regis Infinite Warfare es una tragedia Eso sin dudas, desde el inicio de la aventura No paramos de recibir golpe tras golpe por parte de los enemigos Y cuando creemos que conseguimos una victoria Alguien de nuestro equipo muere Recordándonos nuestra marcada inferioridad Esto se ve encarnado en la misión final Donde el escaso equipo que nos queda va cayendo uno tras uno Dándonos la oportunidad de llegar al puente de mando Quizás Infinite Warfare sí es una historia autoconclusiva Y está muy bien hecha de esa forma El final no es demasiado concluyente Pero sí nos insinúa que con el sacrificio del Capitán Reyes Y el resto de la tripulación Pues valió la pena Ya que este fue el puntapié Para que las fuerzas de la UNSA Tomaran el control de este conflicto Y eventualmente pudieran darle fin Pero es ese último personaje La Teniente Salter La que más curiosidad me deja Es verdad que no fue la protagonista de la campaña Pero vimos su relación con el resto de personajes Sobre todo ese vínculo que tenía Asia con Reyes Por lo que hubiera sido más que interesante Ver cómo se desarrollaba su personaje Después de perder a una persona a la que valoró tanto Es innegable que hay algo entre ella y Reyes Y hubiera sido genial verla como ese personaje trágico La persona a la que le tocó sobrevivir Creo que hubiera sido una historia muy interesante Que no se ve mucho en Call of Duty Y podría estar bastante bien Situada en los días o semanas finales del conflicto Entre el SDF y la UNSA Y pudimos ver una gran evolución de personaje Aunque me sigue gustando mucho el final de Infinite Warfare Por más que nos gustaría saber más de este bello universo Está bastante bien A muchos les extrañará ver a Modern Warfare 3 aquí Es el final perfecto para la mejor trilogía Que hemos visto en la saga Call of Duty Y una de las mejores que hemos visto en la saga Ahora bien Hay muchos otros que siempre quisieron ver Un Modern Warfare 4 El final de la trilogía fue de cierta manera ambiguo Cerrando el arco principal Que fue la rivalidad entre Price y Makarov De manera sublime Pero muchas cosas quedaron en el aire Hay un montón de personajes que quedaron relegados Siendo que su participación había sido fundamental Jamás supimos que pasó con los Rangers después de Washington Nunca supimos el destino que tuvo Frost Después de explotar la mina de diamantes Incluso Nicolai y el mismo Capitán Price A día de hoy están en paradero desconocido Y no sabemos nada Hay muchos que teorizan que Price podría estar muerto Y es la falta de explicaciones oficiales La que da lugar a estas teorías Siento verdaderamente que el final pudo ser más inclusivo Con los otros personajes Mostrando como se juntaban para crear la fuerza operativa definitiva Que mantuviera al mundo moderno a salvo de todo mal Lamentablemente no creo que veamos eso Y no está mal, ¿saben? El final de esta trilogía es ideal Y es mejor esto a que lo embarren con una innecesaria cuarta entrega Afortunadamente los veteranos tenemos esta hermosa cinemática Hecha por fans que trata de respondernos varias preguntas Black Ops Cold War es uno de los juegos más curiosos de la saga Ya que sirve tanto como secuela como reboot de la saga Black Ops original Dado que vino a continuar la historia de Black Ops 1 Y a su vez a reescribir la de Black Ops 2 Así que estamos ante la entrega Nos propuso algo interesante en cuanto a su historia Trayéndonos por así decirlo un remake de la historia de Black Ops 1 Pero con ciertos elementos que nos permiten distinguirla Por ejemplo, Russell Adler Este rubio nos sirvió mucho ya que nos trajo nuevos niveles de trama Complejizó la guerra fría a todos los niveles Y la moralidad de nuestros protagonistas Sobre todo por su relación con Belle Nuestro personaje durante esta entrega Era difícil hacer encajar un juego entre la campaña de Black Ops 1 Y la campaña ochentera de Black Ops 2 Así que creo que la gente de Treyarch tomó una decisión muy correcta Y fue dejar de lado a los protagonistas Mason y Woods Y poner el foco en la relación de Adler y Belle Fue grandioso ver a Belle ir a todas partes del mundo Batallar encarnizadamente Con tal de detener a Versus Y sus ambiciones de destruir Europa Por eso fue tan brutal La revelación de que Belle todo este tiempo había sido un agente de Versus Al que Adler le lavó el cerebro para sacarle provecho Es increíble la libertad que nos ofrece este juego Dejándonos elegir Lo malo es que hay un final canónico Y tiene que ser precisamente de los peores finales que el juego tiene para ofrecer Si decidimos quedarnos al lado de Adler Y evitar que los inocentes de Europa mueran Tendremos una operación divertida En la que detendremos la activación remota de las bombas de hidrógeno de Europa Todo bien hasta ese momento Pero las cosas se tuercen Cuando Adler nos aparta de todos Para tener una conversación con nosotros En la que termina disparándonos Y nosotros a él al parecer El juego terminó de esa manera Y tiene que ser de los cliffhangers más brutales No en la historia de la saga No, en la historia de los videojuegos La parte triste de esto es que Warzone nos reveló que Adler sobrevivió Esclareciendo cualquier sombra de dudas sobre el destino de Belle Pero eso no quiere decir que no haya todavía muchas incógnitas Además, si Black Ops 2 sigue siendo canónico Tiene que haber una razón para que Adler no haya participado En la operación para rescatar a Woods Y en la operación para cazar a Menendez Todavía hay muchos huecos en la historia de este universo Y estoy seguro que es mucho lo que hay para contarse Esperemos que lo sepan aprovechar bien en el Black Ops que se nos viene este año Y nos den algo a la altura de las expectativas Hablando de expectativas Call of Duty Ghost tiene que ser el mayor ejemplo de esto Claramente durante mucho tiempo estuvo en las sombras Siendo considerado uno de los peores juegos de la saga Por no decir que el peor de todos Pero para quienes realmente apreciamos esta entrega Es una total decepción que todavía no tengamos noticias Sobre otra entrega de este universo Para recapitular, los Ghost estaban peleando contra la Federación en total inferioridad Teniendo una rivalidad contra Gabriel Rourke Que se tornó extremadamente personal Todo esto terminó en un cruce de caminos En el que los Ghost tenían que apoyar al ejército de los Estados Unidos En su cruzada por derrotar a la Federación en su propio territorio Mientras intentaban a su vez solventar su pelea personal con Rourke Una vez hicieron su parte, decidieron desobedecer ordenes directas Y le dieron caza a Rourke Pudiendo plantarle cara El comandante de la Federación derrotó a los hermanos Walker casi sin problemas Pero estos tenían unas bajo la manga Uno que les permitió inclinar la balanza a su favor Dándole lo que parecía el golpe de gracia a Rourke Significando esto el inicio de la caída de la Federación Lo malo es que nada estuvo más lejos de la realidad Rourke apareció para aguar la fiesta de los Ghost Volviendo de la mismísima muerte aún más fuerte Solo con el objetivo de secuestrar al menor de los Walker El más fuerte de ellos Solo para hacerle lo mismo que le hicieron a él Ponerlo en contra de los suyos Y usarlo como arma para destruir a los Ghost Claramente este Call of Duty estaba hecho para tener una secuela En la que se exploraran las consecuencias del secuestro de Logan Y el recrudecimiento de la guerra entre los Estados Unidos y la Federación Lamentablemente 11 años después Todavía no hemos visto qué habrá sido de este juego La única luz de esperanza que hemos visto Fue cuando en Modern Warfare 2 El Capitán Price nombró a su equipo como los Ghost Siendo claramente referencia al juego original Quizás Infinity Ward estaban tanteando el terreno Para ver cómo recibiríamos este concepto nuevamente No lo sé, nadie lo sabe en verdad Solo Infinity Ward tiene el poder de devolvernos este grandioso universo Dándonos una ya muy anticipada conclusión Solo el tiempo nos dirá Si el mayor cliffhanger en la historia de Call of Duty Tendrá respuesta Y bueno amigos, esa fue mi lista De los juegos de la saga Call of Duty Con finales abiertos Sin duda han sido finales polémicos Que han dejado a todo el fandom a la expectativa Y tenemos la ilusión de que alguna vez Estas preguntas sean respondidas Ahora quiero saber su opinión ¿Qué les parecen estos finales de los juegos de la saga? ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Quieren ver continuaciones para estos juegos? Díganmelo todo abajo en los comentarios Saben que me encanta leerlos Y que siempre respondo Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal Saben que su apoyo es fundamental Para que pueda dedicarme a esto un poquito más en serio Y si no eres miembro y quieres apoyar Recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida Ayuda mucho a que el canal siga creciendo Y a que traiga más contenido como este Ya sin más que decir Muchas gracias por verme Espero que les haya gustado mucho el video Recuerden que yo soy Jota Naranjito Y como siempre Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!